Hola a todos, yo soy Brenda Montes de Oca, estoy a cargo del equipo de inversiones en Cubo Financiero y les voy a platicar un poquito acerca de la historia de Cubo. Nosotros empezamos a operar en el año 2012. La licencia que tiene Cubo Financiero nos facilita el poder tener, por una parte, dar créditos y por otra parte poder captar ahorro. Entonces empezamos a trabajar y a ver qué otras necesidades había dentro del sector y nos dimos cuenta que también dentro de las posibilidades que tenemos de operar podíamos tener una tarjeta de débito, la aplicación obviamente y un apartado donde la gente pudiera hacer transferencias y en eso estuvimos trabajando prácticamente tres años. Actualmente ya tenemos un producto muy consolidado de inversiones que es el plazo fijo, tenemos también una cuenta de ahorro y en esta misma aplicación la gente puede solicitar su crédito. Entonces tenemos, digamos que una oferta 360.